Doctor Estorto, has oído la versión de Beldi de cómo nace esta historia y este robo. Ahora vamos, ahora vamos. ¿Vos confirmás esta historia o la desmentís? Absolutamente irreal. Y me hace ruido, porque ayer te llamé medio intempestivamente, cuando lo escuché hablar tan ligero, tan suelto. Yo tuve la causa tres años. Yo leí los 35 cuerpos, le iba a ver a Vitete Alvear, a Marcos Paz, a donde estaba. Se generó una confianza con Vitete. Absolutamente todo lo que contó Beldi nacerá de alguna interpretación subjetiva. Él dice que es la versión de Beto de la Torre, de Alberto de la Torre, que fue protagonista de esta historia también. Pero está Mario Vitete Sellanes en la línea, está vía Skype y Telefónica, que es para mí el cerebro del asalto. No sé si él lo asume como el cerebro del asalto. Te lo va a decir él ahora cuando... Nos lo va a decir seguramente. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Te veo ahí en la joyería tuya, ¿no? Sí, sí, ahí estoy, estamos con imágenes, sí. En mi taller de joyería y de lojería antiguo, por suerte ahora de este lado del mostrador. Bueno, Mario, a ver, alguna vez hemos conversado sobre cómo se originó esto. Me gustaría que me ratifiques cómo nació esta historia del asalto, cómo te convertiste vos en un protagonista principal. Porque, digamos, ha surgido esta versión que según la adjudican es a Beto de la Torre, que fue uno de los compañeros tuyos en este asalto. ¿Cuál fue el verdadero origen de este asalto? ¿Quién lo inventó, quién lo diseñó y quién lo llevó adelante? Sabemos que estabas vos. Pero digo, ¿cuál es la verdad de esta historia? Bueno, Chiche, tú sabes que ya hemos tenido varias entrevistas grabadas, ya te lo he contado, infinidad de veces. Y te lo voy a volver a contar, no hay ningún problema. El tema es que ahora lo que a mí me duele es que estando de este lado del mostrador caiga un señor muy sueltito de cuerpo a decir que yo vendo cosas robadas en mi casa. Primero ya tiene instrucciones, el doctor es torto, mañana va a iniciar acciones legales para que diga o se desdiga. Eso es lo principal. Después tú sabes, Chiche, que yo siempre he sido conteste contigo, te contesto lo que tú quieras. Pero también digo, no puede haber 50 periodistas de primera línea con una versión de los hechos y un caído del cátere, que no lo veo desde el menemismo, con el secreto, la causa, el secreto del robo al banco. Yo digo que, tú ya te lo conté, te lo vuelvo a contar, la idea nace de dos personas de la zona, que después no sabía cómo resolverlo. Me contactan a mí, pero la torre no estaba cuando a mí me contactan. Después el señor Beldi empieza a nombrar un abogado que se recibió en la cárcel, que tiene 10 millones de dólares para repartir. Y evidentemente lo está mandando a secuestrar o a matar para que le saquen los 10 millones de dólares. Lo que yo digo es, ese abogado, si no está en el expediente, si no está en la investigación, ¿qué lo están delatando? Estuvo en la investigación. Porque esta causa no ha prescripto. A ver, a ver, vamos a entendernos claramente. Espera, Mario, Mario, espera un segundito. A ver, vamos a entender claramente. Que no esté en el expediente no quiere decir que no sea cierto. Digo, en el expediente está lo que está en el expediente, digamos. Debe haber historias que seguramente no entran en el expediente. Yo no quiero entrar en una polémica en ese sentido, porque digo, yo no puedo defender lo que dice. Vamos a hacer un día. Pero digamos, hay ideas fuerzas de este robo que a mí me interesa, obviamente, por curiosidad y no mandando a matar a nadie. Digo, ¿existen los 10 millones de dólares dando vuelta de billetes que se mojaron? ¿O es una fantasía de algo? No, no, eso es una fábula, Chiche. Mira, primero, si el señor Sileo, que es el negociador del grupo Alcón, aquel famoso, me elogia por la negociación y dice que la hice yo, ahora no puede venir alguien a decir que me sacó un handy. Esto no pasa por ver quién fue y quién deja de ser. Lo que a mí no me gusta es que se ponga en duda la palabra de 30 periodistas de primera línea que se han ganado Martín Fierro por las investigaciones que han hecho y ahora vengan a decir que hay una historia secreta. En realidad, la historia secreta, yo que me disculpe, que no sé si estoy autorizado a decirla, existe. Pero el deté de este grupo, que se llama Fernando Araujo, y disculpame, Fer, que te nombre, porque la verdad que están dando por tierra con tu prolijidad, hay un secreto, pero lo sabe Araujo, Vitete y alguien más. De la Torre no lo sabe. Y este señor periodista menos lo va a saber. Ahora, de la Torre... Lo que pasa es que yo digo... Sí. Beto de la Torre no lo sabe, ¿por qué no lo sabe? ¿Porque ustedes no le tenían confianza o porque Beto de la Torre es un periférico? No, no, es lo mismo de lo que hablábamos ayer cuando el señor periodista lo increpa a mi abogado y le dice, ¿quién es chulo? ¿Qué sabe mi abogado quién es chulo? Mi abogado sabe los 40 cuerpos de expediente. ¿Sabés quién es chulo? Esa persona que dicen que murió de un ataque al corazón. Ayer estuvo conmigo y lo quiere ir a cagar a patadas a ver. Porque no se murió nada. En realidad se llama Luis. Existe chulo. Y está en el expediente. Lo que pasa es que, ¿cómo? No se sabe el nombre y la dirección, porque lo recluté yo, no fue en cana. Porque si hubiese trascendido el nombre y la dirección, ya lo sabía el aditulio, ya lo sabía el fiscal. Por eso nunca fue detenido. Ahora le pusieron chulo, de apellido y que está muerto. Del testaferro que está muerto. El abogado que se recibió en la cárcel. Se recibió en la cárcel. ¿Y qué? Es abogado. Está del otro lado del mostrador, que pretende ensuciar su carrera diciendo en la cárcel. Pero no hay ningún testimonio. Mirá, yo te digo una cosa. Hay 50 periodistas de primera línea que tienen una versión. Y ahora aparece un pseudo periodista que hace 30 años que estaba perdido. Y mirá que yo no soy homofóbico. No, a mí no. Digo, está perdido y viene con un secreto. Porque se enteró que hay un secreto, pero no lo sabe. Te lo repito. Convocarlo a Fernando Arraujo, que no va a querer. A mí, que tampoco voy a querer. Y a una persona más que sabe la verdadera historia de la caja de seguridad. Y nunca te lo vamos a contar. Nunca lo van a contar. Porque somos ladrones de antes. Mantenemos el secreto. No somos delatores. ¿Quién es chulo? ¿Quién es el abogado que tiene 10 millones de dólares? ¿Vos creés que yo voy a permitir que alguien se quede con mi dinero? Que estaba comido encima de los millones de dólares comiendo pizza. Me resulta que es la historia de otro, donde me dedican un capítulo íntegro a mí. Y me nombran en todo el libro del comienzo al final. Que yo quise levantarme a la señora de estudio. Que me disculpen, yo tengo buen gusto. Que yo salía con una novia desde la torre. Esperá, Mario. Que yo le dije, esperá. Esperá, Mario. Esperá un segundito. Esperá. Yo entiendo tu excitación en esto, pero necesito hacerte una pregunta. Perdóná que soy bastante brevemente. Pregunto, ¿Fernando Araujo existe? Fernando Araujo existe, fue procesado, fue condenado. Es el director técnico de este grupo. El director técnico. Y que me disculpe, Fernando, que no estoy autorizado a nombrarlo. Está bien. Es el líder, es él, es el líder. Si tendría susto uno de los integrantes, que cuando entró Fernando Araujo... Mirá, hay un señor que se llama Rodolfo Palacio, que es un colega tuyo, que tiene testimonio de todos. Hasta de la torre, incluso. Está bien, pero dejáme que la pregunta, porque si no hablan de nombres que la gente no sabe. Pero espera, Mario, Mario. De la torre no lo reconoció y lo metió, le puso calles. Mario, mirá, no estamos hablando del copyright de la historia, porque digo, si vos me decís que no lo hizo este famoso testaferro en nombre de un ministro y todo ese tipo de cosas, está bien, yo no tengo por... Digo, es una versión que tiene Beldi y no sé, digamos, qué fundamento tiene, vos me decís que no existe. Que hay una historia secreta, pero que no es esa. Perfecto, yo tomo, me quedo en ese punto, ¿correcto? Ahora, digamos, ¿en el reparto de la guita no quedó nada pendiente? No quedó nada pendiente. Perfecto. Yo participé... Esperá, esperá, quiero que me sigan las preguntas. En el reparto de la guita no quedó nada pendiente, o sea, todo se repartió, cada uno se llevó su parte. Sí, 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 sí. Pregunto, ¿hay algún señor chulo en esta historia? El señor chulo se llama Luis. O es Fernando Araujo la misma persona. Es Luis. Fíjate, mirá, tú tenés las imágenes, baja conmigo del auto. El señor chulo baja conmigo del auto en la cochera del banco, que nunca fue preso. ¿Sabés por qué nunca fue preso? Ayer estaba conmigo acá, no estamos. No tiene identidad. No fue preso porque no saben el nombre y la dirección. O sea, me decís que el chulo estuvo ayer con vos comiendo ahí en la joyería. No, no, vino a decirme que quiere ir a cagarlo a patada y yo le dije que no, que no pague la pena. Ah, vino un señor que lo quiere cagar a patada a Beldi. No, no, no sé, no sé. Ah, no sé. Seamos pacíficos. Está enojado con Beldi. Evidentemente. Está enojado, enojado. El equipo lo pide ir a cagarrar a patada. Esa es la identidad de una persona en una causa donde hay prófugos. Pero hay prófugos. La causa no prescribió y hay prófugos en la causa. En la causa. Hay prófugos en la causa. Pero, a ver, Mario, vos me dijiste una vez... Fíjate en las imágenes... Y adentro del banco... Esperá, vos me dijiste alguna vez que adentro del banco entraron seis personas, creo, puede ser. ¿Me dijiste? Sí, entramos. Cinco primero. Sí. Y uno que no se sabe quién fue por el tour. Perfecto. Vos me dijiste... En realidad sí se quedó. ¿Acusados fueron cuatro? No, no. En cana fueron seis. Lo que pasa que lo que siempre digo, y parece que no me sé explicar, es que de los cinco que están filmados, dos no fueron presos. Ah, directamente no fueron presos. Estaban presos. Estaban presos y siguen prófugos. Mirá, yo te los voy a identificar. Pues eso se fue ni identificado. Uno entra conmigo y el otro entra con De la Torre. Sí. Ninguno de los dos fue preso. De los cinco. Sí. Pero había cinco detenidos. Entonces la ecuación es... Dos de los que están filmados nunca cayeron y dos de los que están presos capaz que son inocentes. Está bien. Ahora entiendo, digamos, pero hay gente cuya identidad nunca se conoció. En realidad algunos fueron investigados al famoso Luis, que ahora le dicen chulo, porque no saben cómo se llama ni dónde vive. Por suerte. No saben cómo se llama ni dónde vive. Este, y que está vivito, no se murió. Este, nunca fue detenido. Te repito, porque nadie sabía, solo yo. Creo que Fernando Araujo sí sabe el verdadero nombre y dónde vive. Bueno, pero estoy seguro que no hubiese caído tampoco. Este, y después hubieron algunas personas investigadas, dicen que el dinero se repartió a ocho cuadras, dice este libro, que por suerte yo tengo también a alguien en la editorial Planeta y me hizo llegar una copia de Canuto. Es un pasquín de 350 hojas. Dicen que se repartió el dinero a ocho cuadras. Una fantasía, no sé si seguro habían tomado. Ahora, el dinero si bien no fue a ocho cuadras o a ochenta, no viene el caso, se repartió un dinero. Se repartió. Se repartió. En el mismo día que se robó, ¿se mojaron billetes? Sí, todos se mojaron. ¿Te acordás que yo una vez te conté que nos llevamos una máquina de contar plata? Sí. Creo que me la alcanzó de la torre, no me acuerdo bien en ese momento, me la alcanzó y me dijo, mira, vamos a llevar esto. Lo llevamos y se mojó junto con la plata, entonces no la pudimos pasar por la máquina. O sea, que hubo que contar la mano. Y que no me acuerdo cuánto era el monto total. No, me imagino que no te vas a acordar. Sí, el Alzheimer me está matando, Chichi. ¿Y las joyas? ¿Qué se hizo con las joyas? ¿Se repartieron también? No, las joyas quedaron en un lugar y después una persona o dos, creo, se encargaron de hacer los montoncitos. En unas venidas de Uruguay, que yo vine por acá, me convocaron y me dijeron, Tomá, esto es tuyo, alcanzale esto a Luis, porque hasta último momento lo mantuve en secreto, de hecho no cayó. Le alcancé la parte de Luis y allí vi unos montoncitos que había, me dijeron, este es de fulano, este es de mengano. Cuando digo montoncitos es porque no quiero que la gente sueñe después a la noche. Está bien, esos montoncitos, digamos, nunca lo vas a evaluar. Fueron repartidos, sí. Unos días después fueron repartidos. Más o menos ocho kilos de joyas finas cada uno. Está bien, ahora pregunto, una última pregunta te hago porque tengo acá a Diego Storto, me va a emplear seguramente. ¿Por qué te dedicaste a la joyería? ¿Vos eras joyero de profesión? No, no, yo soy relojero de profesión y me encanta. Yo hago únicamente relojería antigua, no ves, no sé, a veces y algunos cucú, algunas cosas. Yo hago únicamente relojería antigua y no cobro, lo hago como jodo. Pero mi yerno es joyero, diplomado en la Universidad del Trabajo de acá del Uruguay. Entonces, cansados los dos, él también tenía algún antecedente penal. Dijimos, che, y si esto es hora de trabajar, y nos pusimos a trabajar. Punto. Todos los que me quieran vincular otra vez al delito y a la cárcel, que se dejen de bromar. Y ya recibirán novedades de abogados. Te juro, yo sé que uno de estos días te va a pedir, por favor, el señor escritor para ir a blanquear su imagen. Mario, Mario, Mario. Sí dice que tengo joyas. Mario, tengo que cortarlo, tengo un móvil esperando con el tema de los rehenes. Una última pregunta que te hago si me la respondes cortito. ¿Vos estás orgulloso? Porque te noto orgulloso de haber participado de eso. ¿Estás orgulloso de tu historia? Sí, sí, por supuesto. Lo repito, yo no soy el líder, yo no soy el cabecilla. A lo mejor me dejé invitar por la gente que no debía. Mario, te dejo que tengo el móvil, te mando un abrazo. Dale, dale que tenés un rehen. Gracias, ¿eh?